¡Largaron el gran premio Jockey Club de Turquía! Sale rápidamente a hacer la delantera el número 5, la alambrada, saca ventaja sobre el 4, Magna Carta, más abierta viene avanzando el 6, Iriana. Recorren los primeros metros de carrera, comanda las acciones el 5, la alambrada, cuerpo y medio de ventaja sobre el 7, 9-star. A medio cuerpo viene avanzando el 6, Iriana, más abierta lo viene haciendo el número 9, Luminosa es, por dentro gana terreno el número 4, Magna Carta, en línea con su compañero, el 4A, Tati Gar, más abierta lo viene haciendo el 8, Catch the Cup, pasan por la señal de los milímetros, sin variantes, con el 5, la alambrada, en la vanguardia mantiene ventaja sobre el 7, 9-star. Cerca lo viene haciendo el 6, Iriana, más abierta lo viene haciendo el 9, Luminosa es, las competidoras de la undécima carrera van a ser el ingreso a la recta final, lo están haciendo en estos instantes con el 5, la alambrada como puntera mantiene ventaja sobre el 7, 9-star. Cerca lo viene haciendo el 4, Magna Carta, más atrás lo viene haciendo el 6, Iriana, en larga tropezada lo viene haciendo el 9, Luminosa es, en línea con el 8, Catch the Cup, descuenta ya los últimos 350 metros de carrera con el 5, la alambrada como puntera mantiene cuerpo y medio de ventaja sobre el 6, Iriana, en larga tropezada va resueltamente en busca de la vanguardia, el número 3, Queen Norita, más abierta carga el número 11, Target One, 100 metros finales, el 5 como puntera mantiene ventaja, pocos metros por el disco, por dentro el 5, la alambrada, abierta carga el número 11, Target One, y cruzaron el disco.